El primero de marzo del 2022 habló Joe Biden desde el Capitolio e hizo su primer discurso del Estado de la Unión. Le dedicó la primera parte a Ucrania, que sufre una invasión y una agresión por parte de Rusia. Los rusos se han encontrado con la horma de su zapato, primero por la resistencia de los ucranianos, en segundo lugar por la extensión y la contundencia de las sanciones que han recibido y en tercer lugar porque se ha percibido claramente que ellos son los culpables. Por eso no se entiende el artículo de Ted Gallen Carpenter, el expresidente del Cato Institute en The Guardian de Londres, acusando a Estados Unidos de provocar la respuesta rusa por la expansión de la OTAN. Eso sencillamente no es cierto. El autor sufre de una variante del síndrome de Estocolmo. Los ex satélites de la Unión Soviética hicieron muy bien encobijarse tras la OTAN de las represalias de Rusia. Era eso o fabricar varias bombas atómicas y contar con medios para hacerlas llegar a los presuntos enemigos. Las tres naciones bálticas, más Hungría, Polonia, Checoslovaquia, cuando era una sola, Bulgaria y Rumanía hicieron lo correcto.